¿Usted se llama Mía? ¿Y cuántos años tiene Mía? Cuatro. Cuatro años, ajá. ¿Y qué le gusta hacer a Mía? Saltar. Saltar, ajá. ¿Y qué más le gusta? ¿Podemos hablar? Claro, podemos hablar, cuéntame. ¿Y te sientes muy feliz hoy aquí? Sí, pero necesito una macota. Ay, necesito una mascota. ¿Y qué mascota quiere Mía? Un hámster. ¿Un hámster? Sí. Uy, ¿en serio? ¿Y por qué un hámster? Cuéntame. Porque son unos que tienen traviesos. ¿En serio? Sí, pueden hacer muchos de pelote. ¿Y usted lo va a cuidar mucho si tiene la mascota? Sí. ¿Sí? Sí. Chócala. Ah, chócala, claro, chócala. ¿Qué fuerza tiene Mía? Sí. Sí. Esta bella y simpática niña es Mía, una niña de cuatro añitos quien necesita de su ayuda. Ella ha pasado por situaciones de salud muy difíciles y todavía se mantiene en control en el Hospital Nacional de Niños. Su madre detectó que desde muy pequeña tenía una manchita en el ojo izquierdo, por lo que las alarmas se encendieron y empezaron a buscar ayuda. En septiembre de 2022 fue diagnosticada con retinoblastoma, un cáncer ocular que avanza muy rápido, por lo que comenzaron los tratamientos. En marzo de este año, la pequeña había vencido el cáncer. Y me dijo, Mía tiene un tumor. Ese tumor es muy agresivo que va avanzando cada segundo, cada minuto, pero eso va acelerado. Es muy, muy agresivo. Y se llama retinoblastoma. Y la tenemos que tratar ya, porque si no la tratamos ya, se puede morir o eso la puede matar. Y eso es muy grave, peligroso. Y ya nos mandaron con los oncólogos y entonces hemos venido con quimioterapias. En diciembre ya nos dijeron de que la quimioterapia no le estaba haciendo efecto a ella y que no sabían qué hacer. Si ponerle radioterapia y quitarle el ojito o esperar el tratamiento y después radioterapia o quitárselo. No sabían. Y nosotros como papás mal, el 31 de diciembre a las 11 y 56, faltaba poquito, pero a las 11 y 57, fue que ya oramos con mi esposa oramos y se los entregamos a Dios. Más bien se los entregamos y le entregamos nuestro miedo, nuestra carga, nuestra impotencia, nuestro enojo. Y que confiamos en Él que en este año iba a ser de sanidad. En enero, el 6 de enero, fue que ya nos dijeron que Mía el tumor ya se le había reducido, se le había reducido, se le había reducido y ya se había calcificado. O sea, se había quemado y se había hecho modo piedrita. Y nosotros, gracias a Dios, solo fue el único que fue Dios, el milagro que Él hizo después de un mes de que nos dijeran que no sabían. Y así hemos venido. Mía venció el cáncer en marzo. Lo venció en marzo. ¿De este año? Sí, de este año. Tocó la campana, de hecho le pintaron las manitas y ella pegó las manitas en las paredes del Hospital de Niños. Sin embargo, en junio le encontraron algo anormal y en julio les informaron que el cáncer volvió. En agosto les dijeron que iban a quitarle el ojito para evitar que el cáncer llegara al cerebro. En septiembre le quitaron ya el ojito. Además, le hicieron biopsias para saber cuál es la situación en este momento. Este viernes 20 de octubre la llevaron al Hospital Nacional de Niños a cita, donde se encuentra en revisiones, pero por el momento no le pondrán quimioterapia. Una situación difícil para esta familia es la prótesis ocular que necesita Mía. Actualmente usa una prestada por parte de un médico, mientras logran recaudar los fondos necesarios para adquirir la que ella necesita. Esta familia tiene pocas semanas para comprarla. Tiene un costo superior a los 1.500 dólares. Por esa razón hacen rifas y acuden a la ayuda de la población, porque ya se les está venciendo el tiempo. Y entonces ya nos tocó a nosotros comprarlo de la rifa que estábamos empezando a hacer para la prótesis de Mía. Entonces de ahí agarramos el dinero y fuimos donde el doctor a comprarle la prótesis, donde, digo, el conformador. Donde fuimos a comprarle el conformador, el doctor nos prestó una prótesis, que es la cual, la que ella tiene ahorita. Y se la tenemos que devolver cuando ya le mandemos a hacer la prótesis de hecho. ¿Cuál es la prótesis que tienen que hacerle? Costa Rica, se puede hacer aquí en Costa Rica. De hecho ya tenemos el doctor que la va a hacer. Fue el mismo que nos prestó esa prótesis y que fuimos a comprar el conformador. Entonces hemos decidido que ahí mismo donde él le vamos a mandar a hacer la prótesis de Mía. Sí, con la prótesis sí. De hecho estamos haciendo rifas y viendo cómo, porque tenemos que comprarla. El 25 de septiembre se la quitaron a ella y nos dieron un periodo de seis semanas. En ese tiempo de seis semanas nos vuelve a ver la oftalmóloga y ya nos da la receta y nos autoriza que ya la prótesis de Mía se puede mandar a hacer. Mía es una niña feliz, quien espera pronto tener esta prótesis. ¿Qué le hicieron al ojito? Me lo quitaron a mí y me ponen uno bonito. Ah, y le gusta el ojito que le pusieron, sí. Sí, le gusta mucho. Pero, pero, tú necesitas mi otro ojo. Ay, necesita otro ojo. ¿Y para qué necesita otro ojo? Cuéntame. El mío. Ah, y uno que sea suyo. Sí. Ajá, para verse más hermosa. Que, que no, ese me lo quitaron. Ah, le quitaron ese, pero le van a poner otro ojito nuevo. ¿Quiere que le pongan otro ojito nuevo? Sí, pero me lo ponen mal. ¿Qué quiere hacer Mía? Cuéntame. Eh, que, 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 que todo el mundo sea feliz. Que todo el mundo sea feliz, incluyendo las de, sí. Sí. Ah, para ayudar puede comunicarse al 7050-4282 con Nadia Flamenco, quien es su madre. Juntos por Mía, súmese a la iniciativa y permita que esa pequeña siga siendo feliz y que siga sonriendo. Mía, súmese a la iniciativa y permita que esa pequeña siga siendo feliz y que siga sonriendo. Gracias.